¡Muy buenas noches! Los humanos siempre nos hemos preguntado si estamos solos en el universo. Y si usted es de esas personas que tiene más de cuatro gatos, usted sí está solo en el universo. Pero en la Ciudad de México hemos tenido pruebas irrefutables de la existencia de los ovnis. ¡Es cierto! Y no se saben estacionar, mire. ¡Estaba mal estacionado! Sí, aparte no se sabía estacionar. ¡Sí! Este ovni, no sé si no tenía la verificación, le faltaba algún engomado o cuál era el problema. O sea, a lo mejor se estacionó en doble espacio. Oye, pero... ¡Ay, qué amargado! ¡No, nada, está bien! ¿Pero no viste que traía un golpe el ovni? ¿Con qué chocó? No sé, a lo mejor con un Sur 85, porque esas madres no las rompes con nada. O sea, era un golpazo lo que traía el ovni ahí. Pero si era un ovni, porque yo le veo como cara de bote de tamales. Como el de tu amiga Keta, ¿no? ¡Ah, Enriqueta Malone! Sí. Bueno, que no era solo tu amiga, era amiga mía y de toda la producción. Saludos, Enriqueta Malone. Pero me parece una muy fea manera de tratar al turismo interestelar. ¿Qué tal que un día quieres tú ver galaxias desaparecer en un hoyo negro? ¿En serio? Sí. ¡Qué bruto! Te van a tratar muy mal así en el espacio. Pero aquí, ¿en qué importa? Tenemos las imágenes exclusivas de qué fue lo que sucedió aquella noche. Pareja, son dos R-27, pero sin hielo y campechanos. Caballero, a ver, por favor, descienda para abajo del ovni negro oscuro. Venga para acá, por favor. Espérate, aquí no, que es la vía pública. Espérate, ahorita lo arreglo yo, que ando chido. Ay, hijo de... ¿Cómo está, Oficial? ¿Cómo le va? Dígame, ¿qué se le ofrece? No, miren, lo que pasa es que no trae el engomado en el parabrisas y desde aquí se veía que viene haciendo heces. Oiga, pero se estaba esquivando los baches de la ciudad y además el ovni no trae parabrisas, trae un campo de fuerza intergaláctico. No, por favor. Uy, joven. Bueno, lo de joven es un decir. Joven, fíjense que lo vamos a tener que remitir. Oiga, ¿no quiere ver ni... ¿Quiere conocer a Ete? Sóbale la cabecita, te concedo un deseo. No, gracias. Le creo, le creo, pero no. No podemos arreglarnos de alguna manera oficial porque nadie hace nada y yo tengo que regresar a la fiesta. Estaba buena. Pues usted dígame. Ahora sigue como dice Enrique Iglesias, si me das, yo también te doy. Sí, así me acaban de decir en Plutón y llevo una semana sin poderme sentar bien. Mire, la neta, nomás traigo aquí seis mil kerplanks que equivalen como a 20 pesos. Ah, pero espérenme, traigo dos piedritas de base. ¿Perdón? De base lunar. Ah, pues me ofende. Además, eso no me lo aceptan ni en el monte de piedad, así que me lo voy a jalar. ¿Eh? Me lo voy a jalar para el corralón con todo y su ovni. Ah, me asustó. El ovni no puede estar ahí. ¿Sabe dónde sí lo aceptan eso? ¿Dónde? En el monte de Venus. ¿Y eso dónde es? De su mamá debió de haber aprendido que en las casas de empeño se pueden cambiar sus cosas. No se pasen, mausán. Oiga, ¿no quiere venir un table? Está ahí atravesando la osa menor. Hay unas aturninas con tres chichotas y seis nalgas cada una, ¿eh? Para que se venga. ¿Eh? Tío, para que se venga a la fiesta cotorrea oficial. ¿Eh? No, pues ya se nos hace tarde, ¿eh? ¿Eh? Lo escolto a la salida, pero por la libre, porque luego hay cámaras. Vámonos al desmadre. A ver, vámonos. A ver, tú vete. Hazte para allá y tú, depredador, empújale, que lo sacamos en segunda acá. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.